No, es que sí, como les digo, vamos a estar haciendo eso, vamos a estar... Pero por lo menos ese día que yo venía ahí, no venía. Que manéjelo, es cierto, hay días que van... Sí, cuando andan enojados con la Corina, por ejemplo. Todavía dijo él, mira, nos dejaron en la calle del aeropuerto, nos dejaron perdido. Todavía dijo él, puchi, que estos se van adelante, dijo. Y sabiendo que ellos andan enchugadas de microbus y van a buscarse microbus. Y a nosotros nos han dejado, el que me enojala, dijo. Y sin conocer, igual, todavía digo eso. Porque prácticamente nos dejaron perdidos, pasaron. Y nosotros lo que le dijimos es que mejor llegar al carro, llegar al carro. Pues claro, claro. Aparte que quien no conoce el aeropuerto, pues no pasa nada. Ah, cuando veníamos, ajá. Ah, ok, ok, andamos buscando el restaurante. Ah, que ella me mandó una ubicación para el solitario bajar. Para el otro lado. Es que fue así, yo no sé si es a costa del WhatsApp de mandar la ubicación actual. Aquí es un tío por real. Ajá, es un tío por real. Y se la mandó a la gorda y dice que le llevaron no sé a dónde. Una calle sola. No, no. ¿Sabes qué? A ver, me acordé que en esa gasolinera había recogido un robo a ver yo que don Ernesto me lo entregó. Vaya, esa vez me acuerdo que allí en esa gasolinera fue y le salía aquí, chalele, a la izquierda, que ahí está recta la calle. Por fe, no, 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 no. ¿Cuándo van para el restaurante primero? Sí, pero yo le maté la explicación. La caca, la caca, la caca, la caca. Vaya, ajá. Entonces, tema cerrado por ahorita, tema cerrado y por favor que eso definitivamente que no vuelva a repetirse nunca jamás la historia de Salvador 4K. Si vamos a tener un accidente, que sea porque alguien lo provoca, alguien más y no porque nosotros mismos lo buscamos el peligro. El primero día es que no, que no se dé, ¿verdad? Pero no porque la mente de un chollado y de otros chollados que lo alientan a ser apayuncada vayan a tener y que mueran personas que no tienen nada que ver. Como siempre les he dicho yo, por ejemplo, a Julio le gusta la velocidad. Agarrá mi moto, helicóptero y andá a matarte vos solito ahí para allá. Pero que ya llevando gente bajo tu responsabilidad, ahí tenés que madurar y decir no puedo hacer esto. Vaya, entonces. Sirena, por favor, pase acá que no hemos terminado, vieja. Automáticamente la... Hola. Ah, estaba rica. Ah, pero estaba a dieta, no me olvidó. Vaya, Sirena. Usted me está diciendo a mí de que usted no está dolida por la partida del pollo y que el pollo se acompaña. Vaya. Usted me lo está diciendo a mí y piensa que yo se lo voy a creer. Bueno, yo te digo que yo soy sincera en decirte cosas que... Vaya. Pues sí que... Qué malo, aparte del carro, qué otro... Vaya, ya dijo que el carro usted siente que fue responsabilidad junta de pollo con el chele. Ya quedamos claros con eso. ¿Qué más siente usted que el pollo le falló? Y que usted siente una espinita todavía. No, en un momento, Jenny me dijo, mira, me dijo Jenny, si vos me dijeras al pollo con otra va. No sintiera feo, no le dije nada. Pero lo que no me ha gustado de él, que cuando yo tenía mi carro, yo en ningún momento se lo negué. Yo sinceramente le dudaba, porque era mi pareja, supuestamente era mi pareja. Vaya, pero yo se lo daba y nunca a él le anduve negando nada. Ni a él se le negaba, menos le iban a negar el carro. Vaya, en un momento. Pero, pero... Es de verdad. Uy, las mujeres como tú, que no me dijimos. Por eso. Mujeres dadas. Mujeres dadas. Entregadas a la verdad. Colabora, colaborador, dadi bolsa. Bueno, le dejé el trago completo. Ay, no. Que no le dejó muy al pecho, lo tomó. Y ese trago completo. Por completo. Ajá, vaya. ¿Qué más, Sirena? Tengo cera todavía, espérate en Instagram. Pues al caso, o sea, en casa. Ajá, Sirena. Pero en ningún momento él, yo tuve el carro, jamás él me dijo de que de él saliera, mira, hoy vamos a ir a comer a un lado, vamos a disfrutar algo. O sea, él lo agarraba y llevaba él solo, él solo. Y él está aquí y él, que lo niegues, y él me dijo eso. Él nunca me dijo, mira, vamos a comer, ya que, tal vez aunque él, yo pagara, vamos a ser sincera. Sí, ajá. Yo hubiera pagado. Pero de él nunca salió. O sea, que vos sentís que esa abenconzaba de vos. Sí. Lo que le huele es que... Es que huele las cosas. Y ahora, con la otra persona, usted mira los tiktoks, mira los estados y ve que está pasando en la playa, comiendo y pasándola bien. Yo, yo si fuera así, mire, yo me hubiera agarrado el carrito, me la hubiera llevado, bajarme con ella, ya me trocé. Pero lo podías hacer y por qué no, pues. Ya no tiene carro. Ese es el único defecto. Pero puede esquilar uno. Tiene razón. No. Este loco es sincero. No, 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 hay que... Ajá, vaya, ajá, Sirena. Entonces, ese es otro remordimiento que ustedes sienten con el pollo. Yo lo que dije, vaya, dije yo, ¿cómo caberes? Hoy no tengo carro, hijo, no merece. Pero sí podemos pagar uno allí. Ya, vaya. Este, jamás me dijo, mira, este, tenía su familia, de él nunca salió a decirme. Pero ahí estaba ya en mi, va, que sabiendo de cómo él era y yo siempre allí, allí, allí. Pero porque lo quería. Pues sí, por eso, por culpa. Vaya, y este, jamás me dijo él, mirábamos donde mi papá, nunca de la boca de él salió a decirme, mirábamos donde mi hermana. Yo iba porque ella me invitaba, no porque él, de él, de la boca de él, de él me quisiera, salgamos a algún lado, jamás. Y eso dije yo, vaya, pues. Y me lo, aquí en el canal me dijo, abrazo a la sirena. Sí, es que la sirena del futuro. Que llegó la sirena del mayo. Apoyo no lo abrace, desgraciado. Apoyo no, ¿a qué lo está abrazando? Apoyo no, si eres el culpable. Ajá. Vaya, ya, 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 ya. Qué pesa. No, ni yo nada, eso sí, soy sincera, en eso sí. Ajá. Ajá, dele, pues. De eso sí, sí, no te voy a negar. De que sí sentí. Sentí un remordimiento. Me dio coraje, me dio coraje. Y lloraste, lo que dijo la Yane, que lloraste de coraje. Sí, lloré a mares. Yo por eso le decía, vamos a lo pa' ir. Y soy sincera, me dio sentimiento y lloré. Pero no, no lo voy a negar. Para lo que dijo la Yane, que te ha visto llorando por el pollo. Ajá. Vaya, pero. O sea, lo que dijo la Yane, que te ha visto llorando por el pollo. Ajá, dele, pues. Pero, pero. Pero dijo yo que todo lo que se hace aquí se paga. Y tarde o temprano, dice uno que. O sea, vos sos como la Yane. No. Que le vas a decir al pollo, no te deseo el mal. Pero ojalá te haga pagar la prima de la Yane y lo que me visitas a mí. Miren, de Dios tiene uno la recompensa. Ajá. Yo no le dije nada a él. Yo no le decía nada a él. Yo no peleaba con él. Yo en ningún momento yo andaba peleando jamás. Bueno, si peleaba. Yo soy testigo que si peleabas con pollo. Cuando le daban la comida se le tiraba así como que era perro. Tomás. Cuando andabas así enojadita por algo, hija. Yo soy testigo de eso. Era cariñito. Ajá. Así se trataba. O sea, vos también tenés tu carácter, Sirena. Y aunque sabías de qué pollo se te iba a ir por tiempo. Si lo andabas celando. Si te enojaba. Y si todo. O sea, no puedes ir jamás, jamás esto, jamás aquello. Porque yo soy testigo que sí pasó. Vaya. Ajá. Pero igual, va. O sea, eso no tiene nada que ver porque en su momento feliz nunca él te sacó ni en tu propio carro. Nada. O sea, él salía, agarraba el carro. Vos nunca se lo negaste, pero él se iba por su cuenta. Una vez me salió, pero no porque de gusto de él. ¿Y te dejó en el carro? No, que fue que la pati le pidió. La pati le pidió a él. Oye. La sacaba. La sacaba, pero la dejaba en el carro. Salíamos con la edad. Pero salía en el carro. Pero usted la llevaba. Usted, usted. Ajá. No la llevaba. Pero en el carro la dejaba. La llevaba. Vaya. Entonces, Sirena, ese otro remordimiento que siente usted por el pollo. Que con usted no hizo lo que hace con su actual pareja. ¿Qué más siente usted de remordimiento, Sirena? Sí. Yo digo que aquí está solo. Solamente. Entonces, usted siente el carro y que usted no fue tratada como es tratada la otra actual pareja. Vaya. Entonces, Sirena, usted dice de que no está dolida con todo lo que el pollo se ha acompañado y todo eso. Así es, porque, bueno, él, más bien, él pagaba ya desde que se salió de la casa, pues él no tenía que él le hiciera sus cosas. Ah, otra cosa. ¿Él le ayudaba con los gastos de la casa mientras estuvo ahí? Pues no. La comida, los gastos del agua, la luz. La luz, sí. La ropa, que le reconociera algo. No, digo, todo el tiempo, ¿no? Desde que estuvo ahí. Desde que estuvo ahí. Sí, dijo. ¿Te pagaba porque le lavaba la ropa a vos? O porque vos pagabas. O sea, vos pagabas porque le lavaran la ropa a él. Él pagaba su ropa aparte. O vos pagabas todo. La comida, te ayudaba con la comida. Esto es para vos. Cuando estuvo enfermo, como había un amigo, no sé cómo se llamaba el amigo, que a él le mandaba con pay. Y como ahí dejaba todo. Pero porque lo mandaba pay y era para la comida. Pero cuando estuvo enfermo. Pero cuando estuvo bueno. No. O sea que si lo mantenía vos prácticamente. Huela. Vaya, entonces también eso te duele. Haber invertido tanto en el pollo para que un día se fuera. O sea, son tres cosas prácticamente. Primero, la responsabilidad del carro. Que sentís que sí tiene un buen porcentaje él con el chele. Segundo, de que a vos no te trató como trata a su actual pareja. Que prácticamente se avergonzaba de vos y nunca salía. Nunca te sacaba. Agarraba el carro y él se iba por su propio lado. Yo dije, yo dije una cosa. Yo digo, yo digo una cosa. Si él se avergonzaba porque yo era mayor, ¿por qué no se dio cuenta antes? Él se hubiera dado la retirada antes, ¿verdad? Antes que se pasara todo. Pero es que si estaba en tu casa tranquilito, hija. Y obviamente no, va. Pregúntale al diablo, por ejemplo, si el diablo tiene todo ahí en la casa, vos te vas a ir. No, ahorita si está así. Si tenés los buenos pensamientos de antes, yo... Vaya. O Kevin, por ejemplo. Kevin, vos que son gran interesados con las viejitas, que le pedís camisa. Eso es lo que pasa con los guapos que vas. Ya le dije que no me importa que me quede en la maca, pero tenélo todo ahí. Y claro. Oye, 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 pero... Oye, Kevin, lo que dijo la Jessica. Cuando le saliste, vos solo babosadas le salen a la gladi dijo. Y no es lo mismo, hija, yo solo traduzco. Bueno, Kevin, te trata como babosada prácticamente. Oye, Jessica. Oye, Jessica. ¿Quién le dice mire? Ahora que a mí también No, estaba cargando una tienda ¿Quién otro más? ¿Quién está dolido?